...estrena dentro del marco del Campus Party Colombia 2010, un nuevo programa de educación superior virtual como una alternativa real para que los colombianos continúen su educación a largo de toda su vida y a través de esta nueva modalidad educativa. Tenemos un portal Colombia Aprende que ya está como de 6 años, ¿no? En ese portal ha acompañado toda la política de calidad del Ministerio. Allá hay información de todos, recursos educativos, objetos virtuales, está la oferta de proyectos, de programas de educación superior virtuales. Hay redes, están los maestros participando en redes, los niños y los estudiantes ya mayores participando en proyectos colaborativos. Es realmente una columna vertebral de la política de calidad. Está toda la información obviamente sobre el sector, pero yo creo que lo más importante es toda la interactividad que está teniendo el sector educativo a través del portal Colombia Aprende. www.colombiaaprende.edu.com ...con acceso a internet y podrás conectarte con tu universidad. ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Vamos de una, sí. Un saludo enorme, yo creo que ustedes son los nativos digitales, todos estos desarrollos que hemos tenido con las universidades, con los profesores, realmente para tratar de que utilicemos esta gran herramienta, pero también para vincularlos a ustedes, a este mundo del conocimiento que es tan apasionante. Ahora sí creo que ellos pueden entrar a la universidad. ¡Claro que sí! Revolución Educativa, Ministerio de Educación Nacional. La Feria de Galerías de Arte más importante de Argentina, Arte BAH, terminó sus actividades luego de cuatro días en los que el arte contemporáneo de Latinoamérica fue el tema principal con obras de reconocidos artistas argentinos y de nuevos jóvenes talentos. ¡Gracias! ¡Gracias!